Si usted va, si quiere ir, digamos, quiere ir acá Al agua, amén Si, entonces también hay cosas, verdad, tal vez la Hay ciertas variantes en ciertos problemas Pero hay ciertas características que si va a necesitar usted Siempre en sus problemas, para poderlos resolver Primera de Reyes 3.9, lo tenemos Bueno, leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Da pues a tu siervo corazón entendido Para juzgar a tu pueblo Y para discernir entre lo bueno y lo malo Porque ¿Quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Vamos a orar Padre Queremos suplicarte en esta noche que puedas hablar a nuestra vida Señor Queremos pedirte que nos abras el entendimiento Nos llene de mucha sabiduría para comprender, para asimilar y poner por obra tu palabra Señor No solamente ser oidores, olvidadizos Sino un crecimiento espiritual el cual tú deseas en la vida de cada uno de nosotros También ayúdanos a confiar que la Biblia dice que la fe Viene por el oír y el oír la palabra de Dios Oramos por los enfermos Oramos Dios especialmente por nuestra hermana Julita Escobar Para que tú la puedas sanar y poderla tener pronto con nosotros En el nombre de Jesús Amén y Amén Podemos tomar asiento mis amados Lo que necesitarás para resolver problemas Este mensaje hermano tiene como propósito El que pueda ser capaz, oye bien, de depender de Dios Además de su orientación y sus métodos para poder resolver con sabiduría Los problemas que se te puedan presentar en la vida Si quisiéramos que seas capaz de depender toda tu vida de Dios De su orientación y sus métodos para poder resolver con sabiduría Los problemas que se te presenten en la vida ¿Estamos ahí? Seguramente si podemos levantar la mano Algunos tenemos diferentes tipos de problemas Amén ¿Si? Puede danzar los que tengan problemas de deudas Muchos tenemos problemas de deudas ¿Si? No se si alguna hermana tiene problema con el marido Con ese gorila ¿Si? ¿Verdad que si? No se cuantas mamás tienen problemas con los tercos o necios de sus hijos ¿Si? Yo creo que si verdad Yo creo que muchos pasamos por eso Entonces se nos presentan problemas a diario Ahora Venimos Y en ocasiones usted va a llegar Donde dice Yo no hayo que hacer Pastor que hago ¿Le doy racumín a mi marido? Mire pastor Hecho de la casa a mis hijos ¿Que hago? ¿Para que hago? Si Fíjese que El pastor general Vino a sacar un doctorado en consejería Acá a Estados Unidos Nuestro pastor general de nuestra iglesia central Y cuando iba de nuevo a nuestro país Él ya se sentía Pero Capacitado para resolver cualquier problema Y entró un hombre a la oficina Le dijo Pastor yo necesito consejería Y ya pues el trae un doctorado Y ya le dijo No hombre siéntese Es más a usted lo voy a hacer gratis Porque es el primer cliente que se me aparece Después de que yo me Tengo un doctorado en consejería Y le dijo Porque uno también Al momento le están contando Su problema Uno trata De hacer un cuadro ¿Verdad? Para poder ser certero En alguna palabra O identificar donde esté el problema Entonces le dice Fíjese que en la casa Vivimos dos matrimonios Ya cuando le dijo dos matrimonios Este se está metiendo con la otra Quizás también Le dijo Vive mi esposa ¿Verdad? Y vive una hermana de ella Que ingrato Con las dos Está tratando este Dijo Y tengo un problema Le dijo Fíjese que estoy enamorado Y ya se apasionó Dijo el pastor O sea Él ya imaginando De todo el cuadro Si le dijo Si Pero estoy enamorado Del esposo De mi cuñada Se podría imaginar Usted Estar con un hombre Enfrente de pilas Y corrientes Y dice el pastor Con honestidad Que se topó Con algo Que no halló Que hacer Hay momentos En donde nosotros Como le decía No sé si usted Ha pasado por ahí Donde ¿Y qué hago? ¿Qué será lo más correcto Hacer? ¿La dejo? ¿Me divorcio? ¿Me voy de la iglesia? ¿Me cambio de estado? ¿Hago ese préstamo? ¿Le digo? ¿Lo confronto? Y en fin Creo que el problema De nosotros Es Reaccionar Ante los problemas Y no actuar Con los problemas Cuando usted reacciona Hace cualquier tontería Pero cuando usted Actúa Usted Fríamente Con la ayuda De Dios Con la ayuda De la palabra Usted va a tomar Sabias decisiones Por eso ¿Cómo lo vamos a resolver? Va a ser clave No, Salomón Nos da una muestra Ahí más adelante Que él Supo resolver Un problema De dos locas ¿Amén? Dos ahí que Estaban ahí peleadas Tipo su ex Con la de ahora ¿Amén? Estaban peleadas Ahí Y dice que eran Unas rameras Y de repente Pues una tuvo un hijo Y la otra Los tres días Y vivían en la misma casa Y a medianoche Una aplastó al niño Y se le murió Se levantó temprano Se levantó Le cambió el niño Muerto Se lo dejó Y ya se quedó Y dijo No, si este niño Y el niño Era morenino Era chelito Como el lechero Y dijo No, si este Yo sé que este es mi hijo Y de repente Estuvo el pleito ahí Y Salomón Ahí Dice que Dijeron Tenemos un rey Muy sabio Tenemos un rey Muy sabio Entonces Yo no sé Si el tabernáculo De Hollywood Tiene ovejas Bien sabias Para resolver Sus problemas Porque ese es el reto Que Dios Está queriendo Ponerle en su corazón Que usted Al terminar Este servicio Sea capaz ¿Verdad? De poder Seguir la instrucción Del Señor En eso que usted No haya que hacer No haya que hacer Muchos Por resolver Los problemas Los complican ¿Verdad? El que está La par suya Dígale complicado Por favor Los complicamos Mamá No se meta Vos no vas a metida Yo hago con mi vida Lo que yo quiero No se meta Hombre Complicamos Muchos Oiga bien Yo no sé Si a usted Le ha pasado Yo tenía El síndrome De reparar Todo en la casa Se arruinaba La televisión Déjamela Yo la arreglo Y cuando he estudiado Yo Técnico En reparación De cosas Más ahora Que son plasma Y el plasma Es un químico Que hace Posibles Ciertas luces Y ahora Con el led Menos Pero Ahí déjamelo Y lo empezaba Desarmar Peor Lo dejaba Se arruina La licuadora Ay déjamela Ya la voy a reparar Y tal vez Un tornillo Era Pero como uno ¿Verdad? El sabe todo Arruina las cosas Los vehículos Peor ahora Con tanto Sistema De ¿Cómo se llaman? Sensores Ellos solo Necesitan Poner una máquina Yo quisiera Quiero una máquina Para las mujeres Ponerla Ah Teta por esto Tienes este problema Uy hermano Pero hay que estar ¿Y qué tenemos? Nada Con la gran trompa Pero bueno Sigamos Nada Pero bueno Mire Ahora ¿Cómo los vamos a resolver Es clave? Muchos por resolver Los problemas Los complican Unos tratan De resolverlos A su manera Unos Los tratan De resolver A su manera Yo en mi poco En mi poco tiempo De pastorado Creo que de mis De mis años Hubo un tiempo Que Por no Por no buscar Alguien que me escuchara Tomé La peor Decisión De mi vida Nunca se me va a acordar Nunca se me va a olvidar El lugar Era carretera Los chorros Ahí por el poledro Enfrente de un chupadero Ahí yo decía La peor tontería ¿Qué me costaba a mí Agarrar Algún pastor Algún amigo Miraba Yo tengo este problema Y lo quise resolver A mi manera Lo complique Y yo creo que Si usted No está pasando por ahí Y si no tiene cuidado Si usted quiere resolverlo A su manera Lo va a complicar Y dos Hay tipo de personas Que cuando tienen problemas Se dejan guiar Por las personas Menos indicadas Tenga cuidado A quien le va a confiar A usted Sus problemas Es que los problemas No son para contárselos A cualquiera A mi eso es de que Fíjese que Me duele aquí Tómese esta hierba A mi Y usted Doctora No yo soy curandera Profesional De allá De las Islas De las De las selvas De Amazonas No viste Que sabe Mira hay personas Que tal vez Su problema Es de apéndice Usted aire Tiene niña Tome verdolaga ¿Cuál verdolaga? Es que la niña Chusita Eso le daba ¿Cuál chusita? Ya se murió Lo complicamos Lo complicamos Por eso Por eso Veamos Antes de pasar Al sermón Quisiera hablar De algunas Cosas relevantes Al inicio Del reinado De Salomón Quiero hablar De cinco cosas Bien relevantes Que de alguna Manera Le van a servir También a su vida De cristiano Cinco cosas Bien relevantes Que yo puedo Leer en estos Cuantos versículos Del capítulo 3 Por cierto Usted sabe Miguel no me va a Deja contestar Porque este Si se la sabe Toda Natán le cambia El nombre A Salomón ¿Se acuerda Hermana Iris? No Le voy a preguntar A los estudiantes Del colegio de teología Porque ellos son Los más profundos Amén Yuri Castillo César Enríquez Johnson Alexander Pedro Pérez ¿Quién más tengo aquí? Vicky ¿Quién más tengo aquí? ¿Mauricio? Solo las cejas Me levantó Elio Gede Díaz Correcto Así le llamó Natán Amado de Dios Gede Díaz Mire Hay cinco cosas Que son bien relevantes Y que las vamos a ir viendo Primero en el capítulo En el capítulo 3 Versículo 3 Mire lo interesante Dice ahí Mas Salomón Amó A Jehová Vea como Destaca el Espíritu Santo Una cualidad De Salomón Dice que En primer lugar Salomón Demostró realmente Que amaba a Jehová Estamos Le voy a poner un ejemplo ¿Cómo comprobar Si su pareja Le ama? Dígale Que se casan Dígale Mira ya tenemos Dos años ¿Y qué onda? ¿Cuándo nos vamos a casar? Y si le dice Ay calmate vos ¿Si? ¿Cierto o no cierto? ¿Cuántos somos papás aquí? ¿Usted cree que Todos los papás que queremos Que nuestros hijos Solo Solo viven en concubinato Y hay Y hay parejas Que a uno solo Lo buscan por interés Pero mientras Nada Hay parejas De 15 y de 31 De esas fechas 15 y 31 Y de ganitas Para que me entienda Demostró que realmente Amaba a Jehová Porque usted puede decir Muchas cosas Yo amo a Jehová Ay mi Dios Y usted hasta puede Silbar en su oración Si, 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 si ¿Cuál? Y usted puede Devanarse Y usted puede decir Mire Su boca puede decir Lo que usted quiera Pero bien dijo El Espíritu Santo Este pueblo De labios me honra Mas su corazón Está lejos Hay gente que Que se pinta De religioso Que se pinta De ganar bien vestidito Que viene de azul y blanco Y que canta Estoy hablando Del que contratamos No de usted Pero el demostró Realmente Si demostró Usted y yo Muchas veces Vamos a pasar Si realmente Amamos a Jehová Vamos a pasar Por ahí La prueba Si realmente Usted le ama A él Porque muchos Si le amamos A Dios Porque nos tiene bien Si le amamos A Dios Porque Cualquier cosa Pues que haya pasado Pero Dios Creo que La mejor forma De demostrarle Que le amamos Es la mala Si es que ahí Es donde se conoce El verdadero creyente Donde aceptamos Su voluntad Completa El pastor Navarro Me hizo una pregunta Que yo me quedé Sorprendido Y todavía no la dijeron Me dijo ¿A qué le tiene miedo? Yo inmediatamente A mi suegra Le digo ¿A qué le tiene miedo? ¿Sabes qué le dije? Pues yo a nada Yo de que Ay allá andan pasos Que anden Que hay unos aquí Bien No sé si voy a decir Esta palabra feja Pero bien culecos Bien Bien Mariquitas Me hizo una pregunta Y créeme Yo le dije Pues nada Porque Después verdad Le dije Que quizás De las cosas Que Pues no me gustaría Ya estamos hablando De deseos Es que Ya pasé por Enterrar a una hija Y no quisiera Pasar por ahí otra vez Quisiera que Que ellos me enterraran Pero ese es mi deseo ¿Me entiende? Ese es mi deseo Pero todavía no sé Dios Ojalá me lo conceda Pero ese no Es más como Mi voluntad Pero miedos Miedos ¿A qué le tiene miedo a usted? Pero bueno Sigamos hombre Yo todo lo veo Todo miedoso Características O cosas relevantes Del rey Salomón Número uno Ahí dice mire Mas Salomón Amó a Jehová O sea si ahí lo dice Era cierto Amén Porque Veamos las famosas Referencias Me estaba diciendo Un hermano hace poco Pastor Fíjese que yo Me llevé una hermana La recomendé Y me quedó mal Bien buchinchera Es la vieja Digo la hermana Miren No colabora Solo pasa hablando Por teléfono Que feo eso Que uno lo recomiende mal Que lo hagan quedar mal Y tan cristianista Que se veía la muchacha Nos quedó mal Nosotros solo pidió el trabajo Y bueno Y historias Pero si aquí dice Que Mas Salomón Amó a Jehová Es cierto Ya vamos a ver por qué Dice ahí Como se demuestra Que usted ama a Dios Mire la segunda parte Andando Como dice ahí Como dice Andando Ah papá No me vengas a demostrar Que sos cristiano En estas cuatro paredes Demostralo en tu trabajo Demostralo en tu escuela Demostralo en tu casa Demostralo ahí No Si aquí todos tenemos Hasta la oriola Le veo a todos aquí Aquí en estas cuatro paredes Si Hay más en esas alabanzas De adoración Bien bonitas Pero gran cangrejo Con el marido O viceversa No me malinterprete Que solo Que las traigo Con las mujeres A mi como son Me las traigo Y los ando cortitos Andando en sus estatutos Algunas cosas relevantes Voy a avanzar Número uno Demostró que realmente Amaba a Jehová Número dos Su vida espiritual No la realizaba A su estilo Fíjense que interesante eso Que era ya Salomón ahí Diga rey Rey Veámoslo así Se acuerda usted Cuando estaba sujeto A su mamá y a su papá Yo me acuerdo Esa camisa no me gusta Anda cambiate Ahí va yo Mira tu pelo anda cortando Te va para ese pago Ahí me gusta Anda cortátelo No hombre Anda cortátelo Y si no Me amenazaba Te lo voy a cortar Pato bravo Me decía Ligerito hermano De ahí me lo iba a cortar Pero cuando ya fui Libre Yo soy libre Ya solo uno se queda A dar consejo Mira yo te sugiero Te digo esto Ahora Veamos Si Salomón ya era rey No cree que bien Pudo adueñarse Y decir Bueno y ahora yo hago Lo que yo quiero Porque muchos reyes Porque muchos reyes Así cayeron Los famosos aquí Verdad Las edades Yo soy mayor de edad Y hago con mi vida Lo que yo quiero No te metas No me digas nada No opinas No me sugirás Así bien pudo también Salomón Pero que hizo Mire dice Más Salomón Amo Jehová Andando en los estatutos De su padre Solamente Sacrificaba Y quemaba Inciencio ¿Dónde? En los lugares Altos No Él no hizo Su propia Biblia Él no hizo Su propia Religión Sabe que ahora En día Hay gente Que ha hecho Su propia Religión A través del Internet Ellos así Se congregan Sabe que Hay Hay religiosos Que solo andan De iglesia En iglesia Hoy los martes Vienen aquí Martes van Miercoles van A la cientología Pasan allá Por la placita Olvera Persinarse Se van a la bajadita Donde el mormón Y como todo Todo es bueno Yo ya me topado Con personas Fíjese Terminaron Yéndose a la iglesia Terminaron Perdidos ¿Y sabe que me da Sentimiento? Las hijas de ellos Comenzaron así No pastor Vamos a venir a un culto Aquí Estamos yendo A otra iglesia Y no es malo Malo ir A la iglesia No es Pero todo Tiene un Orden Todo tiene Un orden Todo tiene Un orden Hay hermanos Que Hermana viene Desde Southgate Pastor yo me quiero Congrear aquí Porque me queda Muy lejos Ya la vamos A bautizar Y por fe La voy a casar También No O solo la bautizo Hermano Son bromas Hermanas Si Si Mire Todo tiene Un orden Todo tiene Un orden Yo he tenido Hermanos Acá que Fíjese pastor Que voy a hablar Voy a hablar Con mi pastor Y voy a decir que Pues yo realmente Era el tabernáculo Dejando todo En orden Dejando bien En orden Esta característica Tuvo Salomón Sabe que En Gabaón Sucedieron muchas cosas Se acuerda usted De la pelea Que tuvo Este Moisés Con los filisteos Y que levantó Las manos Si Uno de ellos Era Aarón Y el otro Man Ur Y fue a pelear Josué Mire Se acuerda Cuando Josué Detiene El sol En Donde Gabaón Los Gabaonitas Se acuerda De eso Sucedieron Ahí mismo Y ahí Estaba Un lugar Para adorar A Dios Todavía no estaba El tabernáculo El templo Perdón El tabernáculo Si El templo De Salomón Todavía no estaba Ahí en Gabaón Y De las cosas Que Pudo haber hecho Él Como Cuando se dividió El reino Samaria Que hicieron Levantaron Un altar Hicieron otros Dioses Y dijo el rey Yo no quiero que vayan hasta Judá Aquí adoren Cambiando todo Tenga cuidado Usted También de hacer Su propia Biblia Tenga cuidado Usted De hacer su propio Estilo de Cristianismo Tenga mucho Cuidado Salomón Salomón A pesar De que fue Rey Su vida Espiritual No la realizó A su estilo Número 3 Supo mantener Vivo el recuerdo De la misericordia Que Dios hizo Con su padre No se le olvidó Oiga bien No se le olvidó Lo que Dios Hizo En la vida De su padre Sabe que muchos Somos bien Olvidadizos Con Dios Ligerito Se nos olvidan Ciertas cosas Que le hemos Prometido a él Salomón Recordaba Perfectamente Que de Todas Quien el único Que lo había Librado Era Dios A su papá No se le había Olvidado Él supo Mantener vivo El recuerdo Por favor hermano Hay cosas Que usted Tiene que poner Ciertas cosas Para que no se le olvide Hombre Yo tengo Estoy pasando Un problema Bien difícil Antes de venirme Yo tengo Allá en mi país Mi pequeño Jeep Ahí lo tengo Y Comenzando con la familia Vende el nombre Llegan los demás Mire Rejala el nombre Su tía Le digo yo Pues y vos aquí Y qué está Haciendo allá Porque yo Ese carro Me ha salido fiel Igual que la señora Y quiero yo Cuando viaje Subirme en el vehículo Que yo andaba Ese es mi sueño Y no se me olvida Es un Suzuki Tracker No se si usted Los conoce De cuatro puertas No hombre Me iba a meter A la playa Todo terreno Bien bonito Sabe que ese En la iglesia Cuando le llegué A meter Dieciocho hermanos Lo recuerdo Tres adelante Conmigo cuatro El papá Una hija Y otra niña Encima Atrás Cuatro hermanos Y cuatro hermanos Encima Y en el baúl Todos los niños Para mí me trae En ese Yo iba a visitar No se da una idea Me trae recuerdos Muy especiales Y yo por eso No lo quiero vender Tiene un Un valor Simbólico Ahí subí Muchacha ¿Qué no hice Con esa cosa? Créame lo que Es asombroma No es la crea ¿Qué cosas usted No sabe mantener En el recuerdo? Me lo botó Mi esposa No sé Es que cuando la mujer Le agarra y hace ordenar Que desgraciadas son Hermanas Si hombre Nos botan Todos los recuerdos Yo tengo Los primeros zapatos Cuando predicaba En la Fontaine ¿Sabe que tenían hoyos? Yo no tenía Para comprar otros Y los quería Tener de recuerdo Usted pastor Si Ya hoy no Ya hoy Como ni chulo Esto Mire hermanos Pero así Tenemos una silla Ahí la hemos dejado La silla Con la que comenzamos La iglesia Una silla De comedor Las demás Las vendimos Porque necesitamos Fichitas Pero dejamos una Ahí está hermano ¿Qué nos hace A nosotros eso? No olvidarnos De donde Dios nos ha sacado Acuérdese hombre Característica A Salomón No se le olvidó Que el que le hizo Misericordia A su papá Fue Jehová ¿Y usted? ¿Cuál fueron Los tratos? Yo aquí tengo Personas que Ay pastor Y de mi horario Necesito un horario De 8 a 5 Ay pastor Y cuando lo tiene Este pastor Ya revisé Mi sketch Entre la semana Pues ay Mira que no No Pues no siento Yo Desgraciado Digo ¿Cómo le pagamos A Dios? No No a mi hermano Bueno Pero sigamos Lo veo serio Esto es para los Que no han venido ¿Ok? Y los que no van a venir Mañana Al logro ahorita Número 5 Para terminar Nunca presumió De capacidad 4 Ok Reconoció Que era rey Por soberanía De Dios Y no por capacidad Ni esfuerzo Gracias Me encanta Me encanta eso Que me corrijan Nos abusan Pero bueno Ya los voy a bajar Espérense De mérito Vicky Sigamos hermano Reconoció Que era rey Por soberanía De Dios Si no Véalo en el 7 Ahora pues Jehová Dios ¿Qué dice ahí? Tú Me has Puesto Mire que bonito ¿Quién lo ha puesto En ese trabajo? Dios No usted ¿Quién lo ha llevado ahí? Dios La soberanía De Dios Es importante Usted no anduvo Buscando Las cosas Le llegaron Entonces ¿Qué tiene que hacer? Espere hombre Todo hermano Está Bajo la soberanía De Dios Y bajo la voluntad Permisiva De Dios Usted Está En Estados Unidos En el estado De California En la ciudad De Hollywood Por voluntad De Dios Si no Usted no hubiera Pasado Ahí se le hubiera Llevado el río Grande A terminar En el río Chiquito Es la voluntad De Dios La soberanía De Dios Entienda Dios no lo quiere Tener en otro lugar Lo quiere tener Aquí Orejón Orejona Y yo no lo digo Yo se lo dice Dios ¿Ok? Bueno lo de Orejón yo Tal vez Pero Mire Reconoció La soberanía De Dios Dice Tú Me has puesto No anduvo Buscando nada ¿Qué tiene que hacer Usted? Dejar que Dios Sea que lo ponga En el lugar No usted Porque habemos Mucho ¿Verdad? Con espíritu envidioso Yo debería de cantar Si es genocidio Va a cantar Es cierto Pero Dios lo quiere Tener hombre Pues si Es Dios La soberanía De Dios Mire Tenemos el presidente Paragoas Porque es la soberanía De Dios Y si usted Fue republicano I'm sorry ¿Me entiende? Y que podemos hacer Pues En la soberanía Él igual Hay cosas Que usted Tiene que aceptar Yo como padre Voy a tener que aceptar Por ejemplo Que un día Mi hijo Tiene que casar Con la noera Y que puedo hacer Todavía no he llegado Donde mi yerno Pero le voy a enseñar Un arma de este vuelo Un desgraciado O me la tratas bien O yo te voy a maltratar mal Yo soy pastor En el púlpito Pero en la calle Soy Edwin el pistolero Hay cosas que La soberanía De Dios ¿Verdad? Si hombre Es que uno Quiere decir lo mejor Para los hijos Pero los gustos De los hijos Ahora Ay hijo Que te has conseguido Hijo Ay hijo Y no hayaste Otra cosa Mira Mira esa enfermedad Como camina A ver Ay Yo conocí uno Que tenía razón El papá De caerle mal Si hasta para saludar Hola ¿Qué tal? ¿Cansado usted? Gracias De hombre La soberanía La soberanía Mire Ustedes me hacen Que me desordenen Otra cosa Relevante Del reinado De Salomón Nunca presumió Capacidad Que me encanta Que me encanta eso Mire en el versículo Siempre 7 Ahora pues Jehová Tú mi Dios Me has puesto Soberanía A mí tu siervo Por rey En lugar de David mi padre Y yo sé ¿Qué soy? ¿Qué dice? Se cree que Salomón comenzó A reinar A los 20 años ¿Alguien tiene 20 años aquí? Este ¿Alguien tiene 20 años? 20 años ¿Quién? Stephanie ¿Verdad? Ok Pero parece De 30 La muchacha Vamos a Mire De 20 años Se cree que Se cree que Gobernó Salomón O sea Estaba joven Y dice Y no sé Cómo Entrar Ni salir Esa expresión Denota que Él No presumía De capacidad No presumía Hace poco Le decía A una hermana Que yo la verdad Hasta lo rectifiqué Aquí hombre Y vamos ahí En la En la Y me dice Pastor ¿Y usted Cómo hace Con los sermones? Y no se me vino Un espíritu De presunción ¿Usted? Ah Le dije yo Mire Comienzo aquí Cuando me bajé Me dijo el Señor Ah O sea Que yo no te ayudo Y le pedí Perdón a Dios Y si es que Es que En todo Y para todo Debe ser Glorios Para Dios Yo quiero Honrar Todos los hermanos Anónimos Del tabernáculo De Hollywood Aquellos que No andan En la foto Aquellos que Les tocó Servir en un lugar Ah Si aquí Los que están Aquí Se la calan Una con Una con los labios Fruncidos Pues ahí está de moda ¿Va? Y los hermanitos Que no salen Y los que pasaron En parqueo Y las hermanitas De cocina Y las hermanitas De escuela bíblica Y toda esa gente Anónima Si yo solo soy La vitrina Escogieron lo mejorcito Para que estuviera Enfrente Por supuesto Está bien Eso hermano Pero Pero la verdad Aquí no es de presumir Nada Hombre Aquí Me gustó eso Del pastor Que Dios No quiere Servidores Protagónicos Si es que Toda la gloria Es para Dios Y por eso Es que Salomón Llegó lejos ¿A dónde va a llegar usted? Con esa su presunción Con esos intereses Personales ¿A dónde va a llegar? Veamos Le dije Dios a Salomón Le dio Métodos Estrategias E instrucciones divinas No le dije Pues le llegaron Dos prostitutas Dos rameras Y le dije ¿Cómo hago? Y se le corrió Una estrategia Agarró un soldado Tráeme el niño Esta dice Que es de ella Y esta también Se peleaban Por los niños Partilo Le dijo Método Partilo por mitad Y salió La verdadera mamá No, no, no Que le quede Y ella le dijo Haceme un favor Soldado Dáselo A ella Porque Ella es la verdadera mamá Porque la otra dijo Ni de ella Ni mío Que lo partan Fíjese Métodos Entonces Yo no sé Qué problema Usted va a llegar Dónde va a decir Yo no hayo Qué hacer Dios le va a dar Tres cosas ahora Para que usted Resuelva su problema Nunca Estandarice a Dios O sea Nunca crea que Dios Como actúe en usted Va a actuar en mí Dios tiene métodos Dios tiene formas Que usted no se imagina Veamos Para poder resolver problemas En tu vida Van a ser necesarias Tres cosas Número uno Pedirle a Dios Capacidad Para todo lo que haga Su emprendas Número uno Pedirle a Dios Capacidad ¿Qué le va a pedir a Dios? Capacidad Estaba viendo yo Hablando de capacidad Una niña coreana Que nació ciega Y una mamá La adoptó Porque dijo A ella nadie la va a querer Y sabe que ella Tiene la capacidad Usted la pone en un piano Y escucha una melodía Y la empieza A tocar Nunca ido a una Escuela de música Pero toca Es el futuro Mozart creo que ¿Verdad? El que Beethoven Gracias hermano El que estaba sordo Terminó sordo Y su quinta sinfonía Es un éxito Hasta el día de hoy Dios Oiga bien Premiando A esa mamá Si Porque hoy Todo el mundo Quisiera Incluso quizás Aquella mamá Que lo fue a dejar Lo que yo Desperdicie ¿Cuántos hemos pasado Por ahí? No aprovechar A nuestros hijos No aprovechar A nuestros padres No aprovechar A nuestras parejas Con mi esposa Con mi esposa Nos damos terapia Cuidame Vos también Me dice Cuídese Cuide Valore Ahora Pero hablando De capacidad Cuando usted Vaya a un trabajo Primero Primero usted Diga Que sabe hacer Todo Oiga ¿Puede manejar Helicóptero? Si Diga Yes I do Mire Usted puede manejar Este Un jet privado Yes I do Mire Y usted puede Francés Yes I do En la mañana De preferencia Dígale Y usted puede Si Le voy a explicar Si Dios Le va a dar El trabajo Dios lo va a capacitar ¿Cuántos de acá? ¿Cuántos de acá Entienden El inglés Y nunca fueron A la escuela Personas hermanos Que Créamelo Que Con mucho respeto Si quizás Sacaron su tercer grado En la casa Allá en su país Y ahora Hello Good morning Miss Ya vamos avanzando Y le explican Todo Y entienden Y dicen Mire Yo le entiendo Todo 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 Pero exactamente Todo Que ha hecho Dios Ha visto La necesidad Ha visto La fe De esa persona Y la capacita La capacita Que le pidió Que le pidió Este hombre Dice Da pues A tu siervo Da Da ¿Quién da la sabiduría? Dios El problema es que Cuando usted siente Las cosas difíciles Cuando usted las quiere hacer Por usted mismo Dios de la capacidad Dios da la capacidad Dios da la capacidad Veamos Dice Da pues A tu siervo Miren Nunca van a hacer Sus destrezas Si no la intervención divina Permita que Dios Controle sus emociones Y desesperaciones Permita que Dios Le controle Sus emociones Hombre Porque le va a capacitar Para todo lo que usted Emprenda Hermano Hay cosas que ¿Cómo voy a resolver Yo mis problemas? Yo no sé en el momento Pero Dios Me va a dar la capacidad Hay hermanitas Que Dios Les ha dado la capacidad De esperar En su problema Les puedo poner un ejemplo Diga infidelidad Si yo fuera mujer Yo la menor sospecha Mando por un tubo Ese marido feo Y me consigo otro No Dios fuera golosa Dios fuera loca Pero hay hermanas Que me dicen No pastor Yo no voy a Sobrendar mi vida Y conviven Con el enemigo Todavía le agarra El teléfono Mira Te está hablando La loca Que hay Y digo Hasta ahí Y le digo Hermana ¿Y cómo hace? Sabe que Dios Me controla Porque el diablo Me dice Agarra aquel cuchillo Pero Dios Mire Dios Me ha dado la capacidad De controlarme Porque si Yo no estuviera Yendo a la iglesia Y ahí dan la clave Si yo no estuviera Yendo a la iglesia No te permitiera Todo eso Porque te estoy poniendo En las manos Del Dios vivo Y verdadero Hasta miedo Me da miedo Usted démosle un aplauso Al señor Capacidad Capacidad para perdonar Capacidad para superar Pero el problema Es que no se lo pedimos A Dios No le pedimos A Dios Usted quiere seguir Enfrascado en ese problema En ese dolor Usted lo quiere resolver Pídale a Dios Capacidad Ayudame señor Número dos Para poder resolver Problemas en tu vida Va a ser necesario Creerte siervo Y no rey Salomón ya era rey Y vea como Como se dirige a Dios Da pues A tu que dice Siervo Da pues a tu No le dijo Da pues a tu rey Así le dice Que era Salomón ya Rey Y como le dijo el Siervo Por favor Usted quiere resolver Su problema Crease siervo Y no rey Que significa esto Pastor Ok Nunca te gobierne Solo No llegue usted a Yo con mi vida Lo que yo quiero El día que quiera Dejar a Chepe Trompo Consulteselo a Dios El día que quiera Dejar la Petronila Consulteselo a Dios ¿Me está oyendo? Porque no vaya a ser Que usted esté Empeorando su situación Y si Dios Le da el aval Hágalo Y si no Aténgase A las consecuencias Y a la dureza De su corazón O sea que Salomón no dijo Bueno yo soy el rey Yo aquí voy a gobernar No no La consulta a Dios Toda cosa La consulta a Dios Todo Por ínfimo hermano La consulta a Dios Por muy ínfimo Una cosa Por muy ínfima Y le digo esto Porque yo lo vivo a diario Decisiones que tomamos Que tenemos que tomar De la iglesia Inversiones o algo A Dios Le voy a contar Esta última Estábamos con la campaña Y estaban dos hermanitos Ahí que Porque nosotros No somos una iglesia De gustitos Le voy a explicar De repente sale Enrique Pastor cántame la 395 Ay que esa me gusta No Este no es rocola El hermano Él tiene su ministerio Y si Él las trae Arregladitas Y él canta Yo no le ando diciendo Cántame esta Él Ese es su ministerio A mi no me viene el hermano Y me dice Pastor hágame un favor Predique de la suegra Yo no La puedo mencionar Infiltradamente Pero no puedo hacer Un sermón de suegra Amén Porque no es manipulado Entonces le quiero decir esto Hermanos que Mire pastor Hablando de la presentación De niños De este domingo Me dice una hermana Pastor Me gustó Le preguntó Cree que puede Me dijo Cree que puede haber Presentación de niños Y yo le dije Ay hermana Fíjese que Pues tenemos la campaña Y eso nos va a quitar Tiempo Le dije Déjeme pensarlo No le dije que no Ni si Déjeme pensarlo Y dije Así me la sacudo Está bien hermano Y mire después Me manda un mensaje Otra hermanita Me dice Pastor Cree que podemos Tener la presentación Del niño Y le dije La misma Déjeme pensarlo Como que me estaban Pidiendo que fuéramos Novios Déjame pensarlo Y ahí De repente Esa noche Me dice El Espíritu Santo Bueno Y no querés Y en la iglesia Pues Va a haber Presentación de niños Esas dos Esas dos Esas dos parejas Van a traer Invitados Me está entendiendo Había una fila ahí Llena solo de familia De repente Todavía me dijeron Vaya pastor Levántese Hágase en la silla De adelante Ya me habían armado Otra fila Delante Y empezaron Yo nunca había visto Meter sillas O sea Para el día El padre Sí Pero vaya Pero que me levantaran Aquí adelante A mí Si esto es un abuso Al ungido Lo movieron O sea Dios confirmándome Lo que yo me iba a perder Por ser dogmático Por ser Aquí se dice Lo que No Aquí se dice Y se hace Lo que Cristo quiere Y así debe de ser Entonces ¿Usted qué se cree? Yo soy tu mujer No Sos mi ayuda idónea Cabezona Y vos ¿Qué sos? Yo soy tu marido Vos sos la cabeza De la familia Sin cerebro Pero sos la cabeza Porque a unos le faltan No, 10 pa'l peso Hermano 70 pa'l peso ¿Sí o no hermano? ¿Hay unos así aquí o no? No Hombre Miren Entonces por favor Crea ese siervo Hombre No rey Deja andar presumiendo De Ay yo soy en la iglesia No Usted es servidor De la iglesia Amén Deje de buscar su título Hombre Deje de andar presumiendo Así Dios dice que exalta Al humilde A ese exalta Vea risa el cheo negro Andaba arreglando aquí Andaba Y yo le hablé Mucho gusto Sí me apartó Y yo no le dije nada Me metí para allá Le anduve las cosas al pastor Ya cuando le habló el pastor Vení Le digo Te quiero presentar al pastor Y él me dijo Sí ¿Dónde estás? Le hago yo por detrás Y esa llanta Mire que tremendo Porque es que eso de andar Con la petulancia Yo creo que Pasemos ese evangelio Hombre Ese evangelio es el barato Nosotros queremos el bíblico Donde me gustó esa expresión Nosotros no queremos ser Una iglesia más Queremos ser una iglesia Que marque la diferencia Aquí en esta ciudad Démosle un fuerte aplauso Al señor hermano Vamos a orar Padre en nombre de Jesús Te queremos dar las gracias Por este mensaje Y pedirte que pongamos Por obra señor Lo que tal vez Pues en estos minutos Nos has regalado Para poder Comprender Cómo resolver O qué vamos a necesitar Siempre Para resolver Nuestros problemas Le quiero decir Ahora que has escuchado El mensaje de la palabra Y Dios ha tocado tu corazón Te invitamos A que recibas a Jesús Como tu único Y suficiente Salvador personal Repite después de mí Esta oración Cierra tus ojos Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único Y suficiente Salvador personal Creo que eres Dios Que moriste por mí En la cruz Por todos mis pecados Y que resucitaste Al tercer día Gracias doy al Padre Por haber enviado a su Hijo A morir en mi lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido a la familia de Dios Queremos invitarte A que te puedas congregar Con nosotros En nuestra iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Hollywood Estamos ubicados En el 854 North Western Avenue Los Ángeles, California 90029 Será un gusto tenerte Donde predicamos La sana doctrina Te esperamos Yo soy tu niña La niña de tus ojos El Departamento La tierra con la edición La tierra con la edición De la tierra con la edición Los Ángeles